Otro empate Con un juego la verdad que no convence Pero ya sabemos como se haga esta España A lo mejor no hace un buen fútbol Y luego de repente te marca la sorpresa Y se te puede plantar en la final de un mundial Y es que tranquilamente España juega a esto Yo realmente soy de los que ahora mismo piensa De que oye Si jugando mal O no jugando muy vistoso ganamos Para adelante Pero si que es cierto que hoy España ha vuelto a tropezar En esta ocasión Frente a República Checa En un partido que realmente insisto No ha sido nada vistoso De hecho para mi incluso se podría haber merecido perfectamente La victoria de República Checa Porque ha tenido ocasiones clarísimas Manos a manos por un tubo Hoy creo que la defensa de España Ha estado bastante mal Una España que ha sido con una alineación titular De Una y Simón en portería Marcos Alonso, Íñigo Martínez, Eric García y Carvajal en defensa Centro del campo Coque, Rodríguez, Gaby Arriba Dani Olmo, Raúl Tomás y Pablo Salavia A mi esta alineación realmente no me ha gustado nada He visto una España sin ritmo He visto una España sin velocidad ninguna Realmente teníamos dos extremos Que realmente no son velocistas Ni Dani Olmo ni Salavia no son velocistas En el centro del campo también bastante lento Con Rodríguez, con Coque El único Gaby que rompía bien líneas Y una defensa que realmente se han comido muchísimo El fuera de juego El primer error, de hecho En el primer gol de la República Checa Error de Carvajal clarísimo Que rompe el fuera de juego Y el segundo gol, un centro largo Eric García se come Se come ese pas largo Y ya había avisado antes El delantero de la República Checa Y en esta ocasión se la pasó por encima No hay Simón En definitiva Si queréis os cuento un poco Los acontecimientos En el 4 marcó Pesek Con esa liada prácticamente Mal tirada la línea del fuera de juego De España Carvajal lo rompió Insisto también Se plantaron prácticamente 4 jugadores Rivales solos Frente a Unai Simón Y al final pues Marcaron a Placers Se hablaba que había un fuera de juego Y tal Al final se alineó por el VAR Y no hubo fuera de juego Se adelantó muy temprano Pesek para la República Checa Luego Gabi marcó En el descuento de la primera parte Con un auténtico golazo Control con la derecha Buen remate raso Y con rosquita con la izquierda Buen gol de Gai Que por cierto Ya se ha transformado Gabi En uno de los Con 17 años 17 años y 304 días Gabi se convirtió en el goleador más joven En toda la historia de la selección española Le duró muy poco el récord A Ansu Fati En definitiva El partido iba cogiendo Pues una dinámica Que realmente no me estaba Gustando mucho República Checa Se plantaba muy fácil En portería contraria Muy fácil Los manos a manos Que se ha plantado República Checa Y al final Porque tampoco son La octava maravilla del mundo Porque si llegan a ser goleadores A nivel de delanteros Si hubieras por ejemplo Un Lewandowski Un Karim Benzema Te aseguro que España hoy no hubiese Ni siquiera empatado En el 66 Marcó Kucha Después de haber avisado antes Insisto En un mano a mano Donde al final Lanzó fuera ese previo mano a mano Y en el siguiente Y en el siguiente Encontronazo contra Unai Simón En el siguiente mano a mano Insisto En el 66 Volvió a marcar por encima De Unai Simón Para asegurar Ese gol Luego ya pues prácticamente Entró Asensio Entraron suplentes Entró Marcos Llorente De hecho aquí lo tengo Apuntado Entró Álvaro Morata Entró Ferran Torres Busquets Y bueno Cambiaron un poquito el partido Asensio también le dio Pues una cara Bastante diferente Disparó al palo Si que es verdad Que Asensio creo que fue El que perdió el balón En el segundo gol Me parece Pero luego le metió Una asistencia maravillosa A Ñigo Martínez Donde pues golpeó en el larguero Y pues parece que entró El balón cuando golpeó En la línea Parece que entró el balón entero Y pues al final En el 90 Logró Logró empatar Logró empatar España España también tuvo Algún que otro palo Y tal Pero en definitiva A mí el juego Es verdad que Considero que ha ido De menos a más Empezó muy mal España Pero ese juego Tan lento Desde atrás A mí me aburre mucho Me aburre mucho La verdad Pero bueno Oye Que mientras ganemos A muerte con ellos A muerte con ellos Por supuesto Faltaría más Y nada Las estadísticas Os la pongo ahora mismo Bueno os lo comento ahora Realmente en estadísticas Tú ves esto Y parece que España Le ha metido un baño Parece que España Le ha metido un baño Tres remates De República Checa Dos a puerta Pero es que también Es que Los más amados Que se ha plantado República Checa Realmente Es que son malos Es que República Checa Es muy mala Lo siento mucho Y luego España Ha rematado 13 veces Cinco a puerta Tú ves las estadísticas Y parece que España Se lo ha merendado Y que ha sido injusto El partido Pero para mí Pues no tanto A lo mejor Me he olvidado De alguna ocasión Clarísima Pero es verdad Que España Luego empezó a reaccionar Cerca del final Pero Me cuesta Me cuesta Me cuesta ver bien Me cuesta vivir bien A esta selección española Pero insisto Siempre da el campanazo España Cuando parece que No juega del todo bien Y tal Siempre Da la cara Siempre al final Da la cara Y eso al final Me enorgullece Me enorgullece Como español También pensad Que hoy No creo que Erick García Niñigo Martínez Sian los titulares De España Para el Mundial Yo creo que por ahí Estarán Laporte Estará pues Pau Torres Y tal Y luego pues también Aparte No creo ni que Raúl de Tomás Sea titular No creo que Yo que sé Pues Los de arriba ¿No? Quien estaba por la izquierda Daniel Monoco Es el titular No, en fin Carvajal Ya lo veríamos En la izquierda Que estaba Marcos Alonso Creo que será Jordi Alba el titular Bueno, en definitiva Hoy hemos jugado Con un poco de suplentitos La verdad Pero bueno, en definitiva Al final es un puntito Donde al final Esto deja a España En el grupo Con dos puntos República Checa con cuatro En segunda posición Y primero Portugal Que ha ganado su partido Y que hará un vídeo Del partido de Argentina Y de Portugal ¿Vale? Así que estad atentos Al canal Y vamos a dar nota Por último A los jugadores Vamos a dar nota Por último A los jugadores Unai Simón Yo le pondré Un cinco y medio Un cinco y medio A Unai Simón A Carvajal Lo voy a suspender Le voy a poner un dos A Marcos Alonso Le pongo un cuatro Poca relevancia A mi opinión Y Nigo Martínez Ha marcado el gol El que ha puesto el empate Pero también bastante flojo En defensa A mi opinión Aunque ha tenido Buena salida del balón Eso sí A Nigo Martínez Le pondré un seis Eric García Lo voy a suspender No me ha gustado El partido de Eric García También bastante Dudoso en defensa Se ha comido Se ha comido el segundo gol De República Checa Le pondré un tres Eric García Gaby creo que ha sido El mejor de España Yo creo Le pondré Pues un siete y medio Rodri no lo ha hecho mal Lo han dado todo Prácticamente por arriba A Rodri le pondré un seis A Koke le pondré un cinquito A Saravia le pondré un cuatro Dani Olmos le pondré un tres Y Raúl de Tomás Le pondré Pues otro Otro dos No ha estado Tampoco acertado Raúl de Tomás Luego pues ha entrado Busquets Que le ha dado un poco más De calma y estabileta Al centro del campo Le pondré un seis Marcos Gerente Sin evaluar A ver no lo he visto Morata que tiene un disparo arriba Poco más de la bra Morata Marco Asensio Que ha sido absolutamente resolutivo La verdad Ha puesto un palo Ha dado una asistencia Le pondremos un Un buen generoso siete A Marco Asensio Ferran Sin más Un cinquito Y ya está Pues otro empate Para la selección española Esto menos mal Que es ida y vuelta Si no tendríamos un grave problema Y veremos cómo acaba la cosa Yo espero Y creo que España Va a pasar sin problema Pero Hemos empezado un poco torpes La verdad Pero bueno En definitiva Ahora en un rato ¿Vale? Vídeo de Argentina y Portugal Que bueno Messi y Cristiano Ronaldo Se han salido Y hay que darle un reconocimiento ¿Vale? Y cuidado Cuidado con el mundial Cuidado con el mundial ¿Vale? Luego también esta noche en Twitch No sé si preferís que haga un Fortnite De esta nueva temporada Y tal Un Fortnite O queréis que vaya A hacer ya unos gameplays De Final Fantasy Que me gustaría Inaugurarlo en el canal Me apetece mucho jugar Final Fantasy Pero bueno Si la gente también quiere Fortnite En el día de hoy Lo podemos hacer Así que dejadme en la caja de sus comentarios Que es lo preferís JKCLiveTV en Twitch ¿Vale? Un saludo Y nos vemos más tarde Chao